Drama Total, Gacha Vamos y guiamos ya Continuemos con los sueños a lograr Ya la puerta se abrirá En el cielo y las estrellas brillarán La oportunidad comenzará Desafiando a los dioses Vuela, pega y esquiva, vamos, hazlo, deja el miedo, sé fuerte Nunca perderás En un héroe te convertirás No lo dudes, las barreras romperás Vuela, pega y esquiva, vamos, hazlo con más fuerza Tiempo de la emoción Lo increíble pronto nos sorprenderá Les tocas un solo pelo y te aseguro que la que va a acabar muerta eres tú Música Gracias. 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 Gracias.